que ha compartido todo este mensaje a través de los códices de la sonrisa y la creación de la planta del maíz a través de la siembra. Yo voy a ser sencillo, porque hablo con el corazón. Nuestro hermano Benito, de aquí de Tepoztlán, nos está acompañando a cómo descifrar la medicina del agua, del viento, del agua de la tierra, del agua del fuego y del agua de la lluvia del cielo. Esa es la manera de cómo nosotros a hoy tendremos que agradecer, aprender a visualizar y escuchar y a sentir para tener este momento de vivencia. Porque aquí se escucha el sonido a través del silencio de las grandes montañas, de los grandes ríos que generan la energía. No nos preocupemos hermanos, no se va a acabar el agua. Los hombres que tienen la esencia de manejar la palabra de la mentira quieren asustarnos. El agua está en el nopal, el agua está en las tunas, el agua está en los magueyes, el agua está en los cristales del rocío de las mañanas. No se va a terminar, porque aquellos que trabajan de esa forma se empachan inmediatamente. Por eso nosotros aquí a través de los abuelos y de los niños, de las nuevas generaciones que están aquí en Tepoztlán, uniendo el corazón con todos los que estamos aquí, sabemos de lo que estamos hablando. Por eso enseñemos a los niños a sonreír como la mazorca de maíz que traía la abuela ahí, con esos grandes cabellitos de oro, de luz, de energía. Eso es lo que tenemos que hacer, no preocuparnos. El mundo es de nosotros y somos parte de él. Ellos son parte de nosotros, todos los que estamos aquí. Por eso les comparto a través del abuelo, de sus hijos y de sus nietos que están aquí, que estamos seguros ellos le están diciendo a través de su mirada. Gracias, abuelo, por enseñarle a mi padre y a mi madre cómo se escucha el agua dentro de tu corazón. Gracias, porque yo voy a ser como tú, abuelo, porque quiero tener mis hijos y mis nietos y de enseñarles el camino de la sabiduría y del respeto y la lealtad para encontrar la libertad de estar cerca, juntos, pero libres como el viento, como el agua, como el fuego y la tierra. A nombre del Consejo Indígena de Teotihuacán, estoy aquí representando el corazón de todos los abuelos y las nuevas generaciones que estamos seguros, como estamos en este momento, seremos responsables de realizar todo, todo el trabajo para seguir resguardando la vida, entre la vida, para aprender a ver a través de la oscuridad y el sol. Aquí está, ese es el Códice Sagrado, lo podemos escuchar a través del movimiento del corazón. Aquí está. Por eso nuestro abuelo que está allá, quiero compartirle el mensaje de todo este trabajo que estamos haciendo aquí, de la nación. El abuelo, el abuelo que va a venir ahí, el de Verde, me dijeron que también quiere un poquito de tiempo. ¿Quién era? Es él. Ven, hermano, quiero compartir esta alegría. Quiero compartir la verdadera esencia de lo que es Teotihuacán. Teotihuacán es uno de los centros de sanación, es uno de los centros de enseñanza, como aquí en este lugar también, como en todo el mundo. Por eso le pido y le comparto esta parte de esta energía aquí, a través de estos sonidos. Lo que quieras publicar, por favor. ¿De quién nación eres?